Deportes en 30 Bien, las actividades van a comenzar el día de mañana Como bien les dije Con el partido de Mazatlán contra Tigres A las 7 de la noche Este partido lo podrán disfrutar a través de Azteca 7, Azteca Deportes Dentro del Viernes Botanero Y también después tendremos el Puebla Contra Santos a las 9 de la noche A ver si los Larca Boys tienen Esta buena racha y ganan Su segundo partido consecutivo Frente a unos laguneros que también vienen de ganar Así que pues va a estar interesante Este partido Tendremos también a Tijuana Contra Juárez a las 9 de la noche Este partido va únicamente por Fox Sports Es la marca exclusiva Es la televisora exclusiva De Tijuana Así que pues este partido va por ahí Por si lo pueden ver Pues seguramente también estaría Padre y pues ya para el día Sábado tendremos un partido interesante Creo que es uno de los partidos que me inquieta Y que me hace más ruido El León contra Pumas A las 7 de la noche Perdón también Este partido pues va en Fox Sports Pero también va a través de Marca Claro Porque pues Marca Claro También es patrocinador Patrocinador directo de León Y pues este Este canal Llevan los partidos de este equipo Así que pues va a estar interesante En la Casa de León Se van a enfrentar a Pumas Que pues vamos a ver cómo funciona Este partido Cuál es su reacción Y veremos qué es lo que pueden sacar De este partido Luego tendremos mañana mismo A Chivas contra San Luis Atlético de San Luis A las 7 de la noche A las 7 de la noche Con 5 minutos Este partido Comunidad Va a través de VIX Así es Chivas Parece que nuevamente Va a ser de las suyas Y pues va a través de VIX Únicamente Ahorita la aplicación de VIX Es gratis La pueden descargar Sin ningún problema A sus dispositivos O bien si tienen Pues Smart TV También pueden seguir ya Directamente el partido Ahí en su aplicación Jala Pues bien En mi experiencia Pues me ha jalado bien Con los dispositivos En los que la tengo descargada Así que por ahí Pueden ver el partido Por ahora Es gratis Pero no dudo que Pues en una o dos semanas Saquen su inscripción Y tengamos que pagar Para poder ver Los partidos de Chivas Pero pues si Lamentablemente Chivas No va por televisión abierta Y cada vez se vuelve más Exclusivo De alguna plataforma O de alguna televisora Aparte de Chivas TV Evidentemente Así que vamos a ver Cómo funciona Chivas que viene Pues de empatar Un amargo empate Ante Su primer rival Ante Juárez Que pues no No dieron tantas Expectativas No fue un partido Tan atractivo Esperemos que en este partido Contra Atlético San Luis Despierten Y ganen el partido Porque si no De a poquito Se les va a venir La noche Y empiezan a perder Puntos que son importantes A lo largo del torneo Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Y mañana también Tendremos A las 9 de la noche A las 9 de la noche Un partido Sumamente importante Porque se va a jugar El Cruz Azul Contra Pachuca Pachuca que viene Pues bien enfilado Y también Cruz Azul Que viene a ganar Su primer partido Va a estar interesante Se va a jugar A las 9 de la noche En el Estadio Azteca Y veremos Qué equipo Es capaz De imponerse En este duelo Así que atentos Ahí comunidad Por si también Lo gustan ver Este partido Va por TUDN Y por el Creo que Canal de las Estrellas Así que pues Atentos ahí Y pues mañana Tenemos más Encuentros Más partidos Parece que se pusieron De acuerdo Y juegan al mismo horario Porque Monterrey Se va a enfrentar A la América Igual A las 9 de la noche A las 9 con 5 minutos Este partido Va únicamente Por Fox Premium Fox Sport Premium Y pues No hay de otra comunidad Si lo queremos ver Hay que Pagar el servicio De Fox Sport Es lo que ahorita Les comentaba Como con VIX Que pues Hay que pagar O sea VIX evidentemente Es gratis Pero Fox Sport Si tenemos que pagar Una mensualidad Para tener el servicio Y por Fox Premium Esto es lo que Lleva la atención Que Pues el fútbol mexicano Lo están absorbiendo Más Las plataformas Y las Televisoras De cable ¿No? O sea Hay que pagar Y eso creo que Pues ya no está tan padre Porque a veces No tenemos las posibilidades Para poder Pues tener O sumarle Más pagos A lo que ya tenemos ¿No? De plataformas De contenido digital De streaming Así que Pues Monterrey Contra América Va en Fox Sport Premium Un partido Un partido sumamente Interesante También Pues ahí Hay algo Algo importante Ahí hay juego Por parte de los dos equipos Y veremos Cómo funciona Vamos a ver Qué es lo que pueden ofrecer Estas dos escuadras Creo que puede Puede terminar el empate O incluso lo puede ganar Monterrey Ya para el día domingo Tenemos a Toluca Contra Atlas Un partido importante También al mediodía ¿No? Donde Toluca viene de ganar Y viene con buena racha Así que pues Seguramente querrá Imponerse a los De la academia Que pues viene De un comienzo Un poquito flojito Después de haber sido El campeón En la temporada pasada Pero sin duda Atlas se va a defender Con todo Y querrá sacar La casta Para ganar Su primer partido Y Toluca Va a hacer lo propio Para mantener Esa racha Y demostrar Que por algo Trajo a refuerzos Importantes Y ya para finalizar La jornada Tendremos a Querétaro Contra Necaxa A las 5 de la tarde Así es comunidad Domingo 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 5 de la tarde Este partido También va por Fox Sports Lo podrán disfrutar A través de ese De este sistema De pago Así que pues Muy atentos Por si también lo quieren ver Pueden hacerlo Obviamente va a través De Fox Sports Un partido Que parece ser Un poco flojo Por la manera En como llegan Los dos equipos Pero que seguramente También nos podrán Ofrecer algo Interesante Así que Pues así Así llegamos al final De esta jornada Llegamos al final De este video Estos son los partidos Y estos son Los días Y los horarios Para jugarse En la Liga MX Así que Pues ya saben comunidad Si les gustó Este video Dejen su like Su comentario Y suscríbanse Al canal Esto nos ayuda Para seguir generando Contenido Para todos ustedes Y pues sin más Soy Alex Mexicano Y nos vemos En un próximo video Hagan sus apuestas Hagan su quiniela Y déjenlo En los comentarios También Muchas gracias Por haberme visto Soy Alex Mexicano Y nos vemos En un próximo video De Deportes en 30 Bye Deportes en 30